Eran mis noches de invierno gris Cuando menos lo esperaba yo Apareciste en mis sueños tú Como una estrella en mi soledad Desde entonces mi querido amor Alumbrando mi camino vas Desde entonces mi querido amor Alumbrando mi camino vas Yo le agradezco al destino amor Y le agradezco a tu corazón Pues el cariño que ofreces tú Llena mis ansias de amarte más Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Ven amor Yo te pido Ven amor Con tu cariño Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón Yo le agradezco al destino amor Y le agradezco a tu corazón Y le agradezco a tu corazón Pues el cariño que ofreces tú Llena mis ansias de amarte más Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Eres mi sol, eres mi pasión Eres la dicha que vive en mí Ven amor Ven amor Yo te pido Ven amor Con tu cariño Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón Que no se pierda la dicha jamás De vivir siempre en tu corazón Que no se pierda la dicha jamás